SCOOBATI BALAS DESPREGADO Tu ves mo... No hay navate Aca... ah no... Ahí abro yo, cuidado Pongo las toxinas Vigilando Pobordo estúpido El segundo armado No hay navate Reponiendo cargador No hay navate, boludo Toxinas preparadas Uh... Acá adentro por la otra bomba, por ver Solo queda un agente de los defectores Solo está vivo uno de los atacantes Unición en peligro Hay un sistema desactivador de explosivos Localicen el desactivador y destruyanlo Vuelten, ¿no? Vuelten, ¿no? Los aliados destruyeron el Terax Victoria para los aliados Para vos, Cisorgato Ya está grabado Jajaja 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 Ya está grabado Desde este momento Jajaja Jajaja